Hoy día en esta ayudantía vamos a ver lo que es las soluciones y para eso el tema específico que vamos a tocar hoy día va a ser la solubilidad. Esto ya lo hemos visto conmigo en el laboratorio 7, lo que era solubilidad. Hicimos una experiencia y hasta hicimos cálculos estequiométricos. Acá vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la cantidad de sal que se puede disolver en 100 gramos de disolvente, es decir, en 100 gramos de agua a una determinada temperatura. En el laboratorio hemos visto estas dos fórmulas. Si ustedes recuerdan, la solubilidad era igual a los gramos del soluto sobre 100 gramos del disolvente o 100 gramos de agua. También podíamos encontrar la solubilidad con la fórmula que la solubilidad es igual a la masa del soluto sobre la masa del solvente, que es el agua, multiplicado por 100. Estas eran las dos formas como puede encontrar la solubilidad. Hoy día vamos a hacer un montón de ejercicio con estas dos fórmulas, de lo más básico hasta lo más complicado. Y bueno, ¿qué es una solución? Una solución está conformada por un soluto y un solvente. Es decir, la masa de solución va a ser igual a la masa del soluto o la masa del sal más la masa del solvente o la masa del agua. Y bueno, con estas tres fórmulas vamos a hacer todo lo que se pueda, ¿no? Y van a ver que soluciones es el tema más fácil que hay. Es el más sencillo porque no pillamos tantas nomenclaturas. Entonces comencemos. Este primer ejemplo, ¿qué me dice? Lo primero que hago en cualquier ejercicio es yo debo leer el enunciado y sacar todos los datos que puedan, ¿no? Así que empecemos a leer qué me dice el enunciado. A 70 grados centígrados se tiene 400 gramos de una solución saturada. Acá me da la masa de una solución. Así que esto es un dato que puede ser importante. Y veamos qué dice aparte. Dicha solución se somete a un calentamiento hasta evaporar la totalidad del agua, quedando así como residuo 85 gramos de sal. Esto me está dando acá una masa. Y si yo trato de interpretar lo que ha pasado es que tenía una solución, lo voy a calentar y después de un tiempo se va a evaporar todo el agua. ¿Y qué me va a quedar ahí? Me va a quedar la masa del sal. ¿Qué me pide este ejercicio? Me pide determinar la solubilidad a 70 grados centígrados. Me dice, vas a encontrarme la solubilidad a 70 grados centígrados. Solo eso, nada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que hago es sacar los datos, ¿no? Tengo que ver qué tengo, qué no tengo y qué puedo encontrar. Así que pongamos acá los datos. Y yo tengo de dato lo principal. ¿Qué tengo? La masa de la solución. Así que voy a poner acá. Pongo que tengo acá la masa de la solución. ¿De cuánto es la masa de la solución? Es de 400 gramos. ¿Qué más tengo aparte de datos? Tengo acá el residuo, ¿no? ¿Y qué sería eso? ¿Qué vimos en el laboratorio 7? ¿Qué es ese residuo? Ese residuo es la masa del soluto o la masa del sal, ¿no? Bueno, así estamos todo claro, ¿no? La masa del soluto o la masa del sal, que es de 85 gramos. Ahora, la pregunta es, ¿qué me pide el enunciado? El enunciado me pide calcular la solubilidad a 70 grados centígrados. Entonces, lo que me pide es encontrar una solubilidad. Así que esto lo voy a acomodar. Y me pide la solubilidad, ¿a qué? A 70 grados centígrados. Eso es lo que me pide. La pregunta es, ¿cómo hago esto? Conociendo estas tres fórmulas de acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? A ver, ¿qué sugieren? Como yo tengo acá la masa de solución y tengo la masa del soluto, ¿qué puedo sacar? Ya, yo voy a ocupar esta fórmula acá, diciendo que la masa de la solución es igual al soluto más el solvente. Voy a ocupar esta fórmula acá. Y de acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? A ver. Verifiquemos. ¿Tengo la masa de la solución? La tengo. ¿Tengo la masa del soluto? Lo tengo. Y acá tengo, no tengo la masa del solvente. Esta masa no la tengo. Esa masa la voy a encontrar. Así que voy a despejar de esta fórmula la masa del solvente. Acá pongo más el solvente es igual. ¿A qué es igual? Esta masa de soluto que está con signo positivo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? ¿Con signo negativo o positivo? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, esto va a pasar acá. Con signo negativo. Y ahora lo que hago es reemplazar los datos. Y obtengo así la masa del soluto, pero del solvente. O la masa del agua. Así que todo esto lo meto. Y acá tengo las soluciones. 400 gramos. Menos la masa del soluto, que es 85 gramos. ¿Y cuánto hace la masa del solvente? O del disolvente. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Este cálculo. 315 gramos. 315 gramos. Ya. Así obtengo la masa del solvente. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo la solución? ¿Y cómo quieren calcularlo? ¿Por la fórmula o por la regla de 3? ¿Cómo lo calculamos? Ya, por la 2. En este caso acá, hay una manera fácil de hacer ya. ¿Se acuerdan ustedes acá? En la solubilidad, aquí era igual a 100 gramos de disolvente sobre gramos de soluto. O también la fórmula. Yo en este caso voy a ocupar la fórmula y después la regla de 3. Entonces acá pongo lo siguiente. Yo pongo la solubilidad. Y acá voy a adecuarla diciendo que la solubilidad a 70 grados. A ver, la solubilidad. ¿Dónde está la ecuación? ¿La solubilidad a 70 grados centígrados es igual a la masa del soluto más la masa del solvente multiplicado por 100? ¿Tengo la masa del soluto y solvente? Les pregunto. Acá tengo la del soluto. Y acá que tengo la masa del solvente. ¿Qué es lo que hago? Es netamente reemplazar la fórmula. Y así se acaba este ejercicio. Acá pongo de vuelta. En vez de poner la masa del soluto, ¿cuánto pongo? Pongo el valor que tengo que es 85 gramos. Abajo, ¿qué pongo? La masa del solvente. ¿Y cuánto es la masa del solvente? Es de 315 gramos. Lo multiplico por 100 y ¿cuánto me sale la solubilidad? 26,98. 26,98. ¿Esto tiene unidades? Sí, tiene unidades. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades son gramos de soluto sobre 100 gramos de disolvente o solvente. Así que esto lo pongo acá, si quieren, con unidades. Y con esto se ha concluido este ejercicio acá. Ponemos acá solvente. Esto es ocupando la fórmula. También se puede por la regla de 3. Sí se puede. En un momento lo vamos a ver. O sea, depende de cómo ustedes aprendan a hacerlo. Yo aprendí con pura fórmula, pero es bueno igual saberlo. Ya sea por regla de 3 o por factor de conversión. Esta es una manera. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro esto o no está claro? ¿Dudas que tengan? Clarísimo. Perfecto. Ahora le voy a quitar el relleno y veamos. Bueno, esto acá y ahora. Ahora, la otra manera de cómo hacer esto es la siguiente forma. ¿Qué me dice la relación? La relación me dice esto. Esto igual, por si acaso, lo hemos visto en laboratorio. No sé si toman apuntes de lo que hacemos o cómo es en sus informes, pero bueno, lo hemos visto. Bueno, sabemos que la solubilidad son los gramos de soluto sobre 100 gramos del disolvente o solvente. Entonces, si yo quiero hacer una regla de 3, ¿cómo haría la regla de 3? Yo digo lo siguiente. Yo os digo que tengo 85 gramos de soluto. Y pongamos acá, a ver. Más o menos así sería eso. Y acá tengo el solvente. Pongámoslo de color verde. Lo que hicimos ese día en el laboratorio era esta cosa. Hicimos por regla de 3, ¿no? Yo acá pongo los 315 gramos, a ver, 315 gramos del solvente. Esto, si lo voy a poner algo así, a ver. Y bueno, esto es igual a qué? A 85 gramos de soluto. Es decir, esto es igual a soluto. Ahora, ¿qué es lo que hago? La relación me dice que la solubilidad son los gramos de soluto sobre 100 gramos del disolvente. Acá abajo pongo lo siguiente. Pongo 100 gramos del solvente o disolvente. Y la pregunta es, ¿cuánto gramo de soluto tengo acá? Así que acá pongo la letra X. Y si ustedes despejan X, tiene que salir el mismo valor de acá. ¿Lo pueden verificar, por favor? ¿Cuánto les sale X ahí? Multiplican 100 por 85 y lo van a dividir sobre 315. Sale lo mismo. 26,98. Las unidades gramos de soluto sobre 100 gramos del disolvente o solvente. Así que ustedes pueden hacer como ustedes quieran. No hay ningún problema. La regla de tres, la fórmula, es lo mismo. No varía nada. Y bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto, por si acaso, lo vimos en el laboratorio. Hasta hicimos un ejercicio, me acuerdo. Pero acá lo estamos viendo de mejor manera. Muy fácil, ¿no? Muy difícil. ¿Cómo lo ven? Se entiende bien. Ya. Muy fácil. Pongamos un poquito más de dificultad. Pasemos al segundo ejercicio. ¿Qué me dice el segundo ejercicio? Me dice que la solubilidad del yoduro de potasio a 60 grados centígrados es 35 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Si se quiere preparar 500 gramos de una solución saturada a 60. Acá me comí por si acaso grados centígrados. A 60 grados centígrados. ¿En qué proporción se debe mezclar el yoduro de potasio y el agua? O sea, me está pidiendo acá la masa del agua y la masa de sal que se debe mezclar para obtener 500 gramos de solución a esta solubilidad, a 35 gramos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente. Lo que siempre debo hacer es sacar los datos que tengo y que no tengo. Así que veamos qué tengo. A ver, yo tengo acá que la solubilidad del yoduro de potasio es de 35 gramos sobre 100 gramos de agua. Este es un dato. Entonces, ¿qué es lo que digo acá? Yo tengo como dato... A ver, esto lo voy a copiar. A ver, yo tengo como dato lo siguiente. Tengo acá que la solubilidad a 60 grados centígrados, ¿de cuánto es? 35 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Así que esto lo voy a poner una fracción. Y pongamos acá los gramos de la sal sobre gramos o el soluto sobre 100 gramos de agua. Y copiemos acá el agua. Entonces, a ver, ¿qué más hacemos y qué no hacemos ahora? Voy a ver qué más tengo de dato aparte de esto. Si se quiere preparar 500 gramos de una solución saturada a 60 grados. Me dice que quiero preparar 500 gramos de una solución a 60 grados centígrados. Así que tengo este dato acá ya. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo lo siguiente. Yo tengo acá una masa de solución ¿de cuánto? De 500 gramos, pongamos acá, de solución. ¿Y qué me piden? ¿En qué proporción se debe mezclar yoduro de potasio? Es decir, la masa del soluto. Me dice cuánta masa es soluto debo mezclar. ¿Y qué más me dice aparte? Y agua. Me pide calcular la masa del soluto y la masa del solvente. Esto y esto. Pongamos de otro color. Entonces, ¿qué es lo que ahora debo hacer? A ver, esto lo voy a volver a copiar. Y acá pongo lo siguiente. A ver, lo pongo a un costado. La masa del soluto. Y acá es la masa del solvente. Hasta acá alguna pregunta. ¿Cómo hicimos la interpretación? ¿Se entiende esto? ¿No se entiende? ¿Cómo lo ven? Bueno, ya. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacemos lo siguiente. Vamos a ocupar esta relación de acá. ¿Qué me dice la relación, por si acaso? De acá. Me dice lo siguiente. Que tengo 35 gramos de sal en 100 gramos de agua. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a sacar acá a 60 grados centígrados. Yo digo que la masa de solución. Acá ocupo esto. La masa de solución. No. A ver. La masa de solución. Esto voy a copiar. Y acá la voy a poner así. ¿Qué la voy a adecuar? La masa de solución es igual a qué? A la masa del soluto más la masa de solvente. ¿Y qué tengo acá en la solubilidad? Yo tengo los gramos de soluto sobre gramos de solvente. Yo digo que 35 gramos de sal se disuelven en 100 gramos de solución. Entonces, perdón, en 100 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto hace la masa de solución? Va a ser 35 gramos de sal más los 100 gramos del agua, que es el solvente. Y entonces, ¿cuánto sería acá la masa de la solución? Sería 135, ¿no? 100 más 35 va a ser 135 gramos de solución. Y hasta acá, antes que siga avanzando, ¿alguna duda que tengan? ¿Se entiende eso? ¿Está claro o no está claro? En la parte de interpretar auxiliar, en lo de soluto, solvente, eso medio que me... ¿En sacar los datos acá? Sí. ¿Eso? Ah, claro, veamos a ver qué es el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Me dice en qué proporción se debe mezclar el yoduro de potasio y el agua. Más o menos, si nos ponemos a imaginar acá lo que pasa en un laboratorio, yo voy a preparar una solución con qué? Con soluto y solvente. El soluto va a ser un sal y la sal acá va a ser yoduro de potasio. Y el solvente es el agua. Es por eso que me pide encontrar la proporción, o sea, la masa del soluto y solvente. Es eso, ¿no? Eso es lo que está en otras palabras. Y les puedo poner otras cosas acá, pero eso es lo que piden. En otras palabras, no se piden más en este tema de soluciones. Más que todo. ¿Otra pregunta? Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos por una regla de tres. Así vamos a ocupar la regla de tres porque es necesario. Yo, ¿cómo voy a hacer la regla de tres simples? Si ustedes pueden acá ver, ¿qué tengo yo? Yo quiero saber, este, acá, esta era la masa, por este caso. Esto, acá era la masa de solución. No sé por qué se borró, pero la vamos a poner de vuelta. Acá pongo y pongo que es la masa de solución. Y, bueno, ahora, yo, ¿cómo puedo hacer la regla de tres acá? Como les decía, yo sé que en 135 gramos de solución de acá, ¿cuántos gramos de sal existen o cuántos gramos de soluto? Si ustedes pueden ver acá en la solubilidad, ¿cuántos gramos de sal existía en 100 gramos de agua? Existía 35, ¿cierto? Entonces, yo digo lo siguiente. Y yo, ¿cómo saqué la masa de la solución? Dije que 35 gramos de sal más 100 gramos de agua me forma 135 gramos de solución. Mira, entonces, la regla de tres que voy a hacer acá va a ser de 135 gramos de solución. En 135 gramos de solución existe 35 gramos del soluto o de la sal de agua. Esa es la regla de tres que vamos a ocupar para este ejercicio acá. Así que acá le pongo esto. Pero, ¿yo qué tengo de dato? ¿O yo qué quiero saber? Yo quiero saber lo siguiente. Para la masa de solución de 500 gramos, quiero saber cuánto de soluto y cuánto de solvente voy a ocupar de agua. Entonces, voy a hacer otra regla de tres similar a esta. La voy a poner acá abajo. En este caso acá, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que quiero encontrar? Yo tengo 500 gramos de solución. Entonces, acá, ¿qué es lo que voy a poner? Yo voy a poner acá 500 gramos de solución. Y quiero saber cuánto de sal voy a ocupar de agua. Entonces, acá voy a ocupar una regla de tres. Y le pongo acá el valor de X. En teoría, una vez yo despeje el valor de X, va a ser la masa del soluto o la masa de sal que voy a necesitar. Y ahora acá ponemos el valor de X. El valor de X que voy a despejar acá es muy sencillo. X es igual... Esto es igual... Esto es igual... Y bueno, arriba pongo, ¿qué cosa? Los 500 gramos de la solución multiplicado por 35 gramos de sal. Abajo, 135 gramos de solución. Y si lo pueden calcular, por favor, el valor de X, ¿cuánto le sale? Me salió 129.62. Muy bien. Esos son los gramos de sal. Entonces, así obtengo la masa de sal o la masa del soluto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda que tengo? ¿Está claro o no está claro cómo calculamos la masa del soluto o la masa del sal? Sí, está claro. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculo la masa del agua o la masa del solvente? Si ustedes recuerdan, la fórmula era que la masa de solución era igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, de acá lo que hago es reemplazarla. Voy a ocupar esta fórmula de acá, la voy a poner de color rojo, y de acá, ¿qué voy a despejar? De esta fórmula yo voy a despejar la masa del solvente o la masa del agua. En este caso, la masa del solvente tengo que despejar. Esa es la variable que tengo que despejar. La masa del soluto acá está con signo positivo. Va a pasar al otro lado. ¿Con qué signo? Con signo negativo. Perfecto. Y ahora eso voy a cambiar. Y así obtengo la masa del solvente o la masa del agua. A ver, voy a adecuarla. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es reemplazar los datos y ahí va a acabar el ejercicio. De acá lo que hago es reemplazar el dato. ¿Cuánto vale la masa de la solución? La masa de la solución, si bien recuerdan, vale 500 gramos. Así que acá pongo 500 gramos menos la masa del soluto. ¿Y cuánto es la masa del soluto o la masa del sal? Era 129,62 gramos. Y si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale la masa del solvente o la masa del agua? 370,38 gramos de solvente o gramos de agua. Y hasta acá alguna pregunta que tengan. Acá se acabó el ejercicio. Me pedía, ¿qué cosa? La masa del soluto o la masa del sal? Y esto lo encontré acá ya. Y aparte, ¿qué más me pedía? La masa del solvente o la masa del agua. Y esto lo encontré en la parte de acá. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Está claro o no está claro? Sí, está claro. Perfecto. ¿Se entendió, no? Si quieren preguntas, háganla, por favor. Pasemos. Hasta el momento está fácil, ¿no? ¿O qué lo ven difícil? Para que le metamos algo más de dificultad. Ya más que eso, no creo que les pueda preguntar en cualquier examen. Vamos a ver ahorita lo que es cristalización o precipitada. Ahora, si ustedes recuerdan, en el laboratorio, cuando hicimos el laboratorio 7, el video, ¿no? ¿Qué vimos en el video? Cuando yo tengo una solución a 80 grados centígrados, un ejemplo, a 80 grados centígrados, mientras exista una mayor temperatura, va a existir una mayor solubilidad. Acá me estoy dando un dato, por lo menos así, inventado. No es nada cierto, ¿no? Yo digo lo siguiente, que a 80 grados centígrados, la solubilidad va a ser de 40 gramos. Pero si es que la temperatura baja a 30 grados, la solubilidad va a ser menor, digamos. Va a ser de 10 gramos de soluto sobre 100 gramos de agua. Al hacer un cambio brusco de temperatura, es decir, de una temperatura elevada, bajar a una temperatura muy baja. ¿Qué es lo que va a pasar, digamos? Lo que va a pasar es que se va a formar un precipitado en la parte de abajo, digamos. Tipo como un pequeño precipitado de la sal, digamos, que no se ha llegado a disolver, digamos. Esto lo hemos visto en la solución sobresaturada, ¿no? Entonces, siempre que haga un cambio brusco de temperatura, de una temperatura elevada a una temperatura baja, va a existir lo que es la masa de cristalización o la masa de precipitado que va a quedar en la parte de acá de abajo, digamos. Esta masa o esta parte de acá, lo que se va a precipitar, es la masa de cristalización o la masa, como dicen, precipitado, o depende del libro que le ande. Bueno, ¿cómo encuentro esta masa de acá abajo? Esta masa de acá abajo la voy a encontrar de la siguiente manera. Con esta pequeña fórmula, la masa de cristalización o la masa de precipitado que se encuentra es igual a la masa del soluto o la masa del sal a una temperatura elevada, es decir, la masa de sal de esa temperatura de 80 grados menos la masa del sal a una temperatura baja, es decir, la masa de sal a esa temperatura de 30 grados. La diferencia es la masa de cristalización o la masa de precipitado que se forma acá en la parte de abajo. Con esta pequeña explicación vamos a pasar a ver un ejercicio de precipitado o cristalización. Y este es el ejemplo 3. ¿Qué me dice el ejercicio acá? La solubilidad de una sal a 100 grados centígrados es de 80 y a 20 grados centígrados es de 15. Se tiene 400 gramos de una sal a 100 grados centígrados. Voy a determinar la masa de agua que se necesita y la masa de soluciones. Luego me sale acá con la masa de cristalización a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cómo hago esto? Lo primero que siempre hago es sacar los datos. Así que vamos sacando los datos. Voy a copiar esto similar. Y esto lo voy a poner en el apartado. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué tengo de dato? Si ustedes ven acá, tengo que la solubilidad a 100 grados centígrados, ¿cuánto es? Es de 80, ¿no? Así que lo pongo acá con colores. Y digo que la solubilidad de 100 grados centígrados va a ser de cuánto? De 80 gramos de la sal sobre 100 gramos de agua. ¿Y qué más tengo aparte del dato? Tengo que a 20 grados centígrados es 15. Así que esto lo pongo acá de color celeste. Y voy a hacer similar de agua. Entonces, ¿qué es ahora? Ahora tengo acá de dato que la masa, o perdón, la solubilidad a 20 grados centígrados, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 15 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. ¿Y qué me pide el enunciado? Me dice, se tiene 400 gramos de sal a 100 grados centígrados. Entonces, acá pongo este valor. Y voy a hacerlo más pequeño para que entre en todo esto. A ver, pongamos acá uno. Y bueno, ¿qué tengo acá? Yo tengo la masa, la masa del soluto o la masa del sal, ¿qué es de cuánto? De 400 gramos. 400 gramos de sal de agua. Pero esto es a 100 grados centígrados. Así que pongamos acá, especificando. A una temperatura de 100 grados centígrados, tengo 400 gramos de sal de agua. Muy bien. ¿Qué me pide el inciso A? El inciso A me pide la masa de agua. Muy bien, me pide la masa de agua que se necesita y la masa de la solución. Me pide la masa de agua y la masa de la solución de agua que se formará a 100 grados centígrados. Eso me pide. Entonces, ¿qué me está dando? Me está dando la masa del sal a 100 grados centígrados y me pide encontrar la masa de la solución y la masa del agua para 100 grados centígrados. Eso es lo que me pide el inciso A, ya no? El inciso A, a ver, se lo pongo acá más especificado. El inciso A me pide encontrar la masa del agua que es el solvente y la masa de la solución. Entonces, ¿qué más me dice la enunciada aparte? ¿Qué me pide el inciso B? Me pide la masa de sal que cristaliza cuando la temperatura desciende a 20 grados centígrados. Me pide la masa de cristalización o la masa de precipitado que se va a formar en la parte de abajo, ya no? Así que esto lo pongo de otro color, ya no? Y si se acuerdan de esa pequeña explicación de acá, lo que me está pidiendo así gráficamente, algo así, se podría decir, me pide esta masa acá. ¿Cuánto es la masa de cristalización o la masa de precipitado que va a quedar en la parte de abajo, ya no? Eso me está pidiendo acá. Y entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo empezar a hacer este tipo de ejercicio? Comencemos con lo más básico, que es el inciso A. ¿Qué tengo el inciso A? Yo tengo la masa del solútano o la masa de sal de agua. Así que esto lo pongo acá. ¿Y cómo quieren que hagamos esto? Regla de tres o la fórmula. La fórmula, ya. ¿Cómo hacemos con la fórmula? ¿A qué es igual a solubilidad? Es igual a masa de solutos sobre la masa del solvente multiplicado por 100. Si yo ocupo esta fórmula de acá, la voy a poner en la parte de acá. ¿Qué tengo a 100 grados centígrados? Si ustedes ven, a 100 grados centígrados yo tengo la solubilidad. ¿Qué más tengo aparte a 100 grados centígrados? Yo tengo acá la masa del soluto. Entonces, ¿qué debo despejar? ¿Qué es lo que me piden? Inciso A. Solución y la masa del solvente. ¿Qué debería despejar acá? Yo debo despejar esto. La masa del solvente de la fórmula. Entonces, de acá lo que hacemos es despejar la masa del solvente. ¿Cómo lo despejo? Esta masa está dividiendo. Va a pasar acá a multiplicar. multiplicar. Entonces, esto lo voy a copiar y va a pasar acá a multiplicar. Ahora, ¿qué más tengo y qué no tengo? Esta solubilidad de acá está multiplicando. Va a pasar al otro lado. ¿A qué pasaría? Va a pasar a dividir. Entonces, acá va a quedar la solubilidad. La S. La solubilidad a 100 grados centígrados. La pongamos acá. a 100 grados centígrados. Pongo que la solubilidad a 100 grados centígrados. Bueno, esto no. Ya podemos S. Ya sabemos que a 100 grados. Así que esto voy a copiar y voy a reemplazar los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que me queda hacer es reemplazar los datos. ¿Cuánto es la masa del soluto o la masa del sal? La masa. ¿80? No, no. Ah, perdón. ¿400? Sí, perfecto. La masa es 400. ¿De cuánto es el valor de la solubilidad? Es de 80. Así que acá pongo 80. Y ahora todo esto aumento la calculadora y así obtengo la masa del solvente. Ya. Y eso, por favor, si lo pueden calcular ¿cuánto le sale? 500. Clavado. Sí. 500 gramos de agua. Así que ponemos o gramos normal. Ahora, este, este, una manera. Ya encontré acá la masa del solvente. Yo igual puedo hacerlo por factor de conversión esto. Y bueno, a ver, veamos cómo lo hago por factor de conversión. Si yo tengo 400 gramos de sal y ¿qué quiero encontrar? Yo quiero encontrar la masa de agua. ¿Cómo puedo hacer acá la relación o mi relación de agua? A ver, hagamos la prueba. Acá pongo, debo multiplicar por algo y debo dividir por algo. ¿Y qué me dice la solubilidad? Me dice que tengo 80 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo poner acá los 80 gramos de sal y esto ¿cuánto de agua me produce? Me produce 100 gramos de agua. Y si ustedes lo calculan esto, ¿cuánto les sale? Probablemente sale lo mismo. Y acá pongamos gramos de agua. ¿De esto qué se va a ir? De esto se va a ir por si acaso los gramos de sal con gramos de sal y voy a obtener los gramos de agua. El tema de soluciones es un tema muy emocionante porque puedo hacerlo por regla de tres, por factor de conversión, por fórmulas. Es mucha cosa. Uno nunca termina de aprender de agua. Se puede hacer por muchas formas y es muy interesante. Esto sale 500 seguramente, ¿cierto? Sí, son de 500. 500 gramos. Y como pueden ver, así podemos ocupar un factor de conversión, una regla de tres o la fórmula. Me va a salir siempre el mismo dato. 500 gramos, 500 gramos. Y acá no son sal, por si acaso hay gramos de agua. No sé por qué le puse sal. Así obtengo la masa del agua. ¿Y qué me pide el enunciado? El enunciado me pide la masa del solvente y la masa de la solución. ¿Cómo obtengo la masa de la solución? ¿A qué es igual la solución? La solución es igual a... Al solvente. Exactamente eso, esa fórmula. Entonces, esa fórmula la voy a ocupar de acá y así obtengo la masa de solución. Esta la pongo acá y la masa acá de soluto. A ver, si lo vuelvo a cambiar, acá lo pongo. La masa de soluto o del sal ¿de cuánto era? Era de 400 gramos que tengo acá. ¿Cuánto hace la masa del agua? o del solvente. Es lo que yo encontré. ¿Cuánto encontré? 500 gramos. 500 gramos. Y así obtengo la masa de la solución. Y así voy a concluir este inciso A. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Fácil? Todavía no acabó pero es el inciso A. Me falta el inciso B. ¿Hasta acá alguna duda que tengan? ¿Está claro? ¿No está claro? Escucho sus comentarios. ¿Está claro, señor? Ya, perfecto. Si está claro pasemos al inciso B. ¿Qué me pide el inciso B? El inciso B me pide la masa que cristaliza, la masa del precipitado que se va a formar en la parte de acá abajo. ¿Y cómo encuentro eso? Yo debo tener la masa del sal que es a cuánto? La masa del soluto o del sal a una temperatura elevada de acá y la masa del sal a esta temperatura de acá. Hago esa diferencia y así voy a obtener la masa que cristaliza. Entonces, veamos si tengo un campo acá abajo. Hay campo. Sí. Esto si lo cambio más arriba. voy a tener un poco de espacio. Ya. A ver. Entonces, ¿cómo hago esto? De la siguiente manera. Yo sé que la solubilidad a 20 grados centígrados de acá es de 15 gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es lo que voy a decir? Si tengo esto acá y vamos a decir un ejemplo acá acá tengo, no sé, 500 gramos de agua y si lo hago enfriar de 80 grados lo hago enfriar hasta 30 grados, ¿será que la masa del agua acá va a cambiar o va a mantener los 500 gramos si lo hago enfriar de 80 grados a 30 grados? La masa del agua acá va a cambiar o no? Al hacer un enfriamiento. ¿Qué piensan? A ver se mantiene se mantiene ¿no? Se mantiene solamente cuando voy a calentar puede que se evapore ¿no? Pero si lo voy a enfriar ¿a qué se va a convertir? El agua va a seguir siendo agua ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo para el inciso B? Para el inciso B digo que la masa del agua de acá esto voy a ocupar como un dato ¿no? que para 20 grados centígrados la masa del agua va a seguir siendo los 500 gramos de agua eso es el inciso B para el inciso B voy a ocupar ah no perdón para el inciso B voy a ocupar estos 500 gramos de agua va a seguir manteniéndose ¿no? Entonces acá ¿qué ocupamos? ¿qué quieren ocupar? La regla de tres factor de conversión o la fórmula ¿qué quieren ocupar para acá? para hacer el inciso B ¿qué ocupamos? ¿qué sugieren ocupar? regla de tres factor de conversión o fórmula fórmula luego regla de tres bueno ya fórmula luego regla de tres la fórmula ¿qué me dice? la fórmula me dice lo siguiente que la solubilidad es igual a la masa del soluto sobre la masa del solvente multiplicado por cien y esta es la fórmula de acá de esta fórmula acá ¿qué tengo y qué no tengo? pongamos de color azul yo sé que la masa del agua va a permanecer constante ¿por qué? porque no va a cambiar cuando hago un enfriamiento se mantiene ¿no? entonces ¿qué digo acá? yo tengo acá la solubilidad a 20 grados centígrados lo tengo ¿tengo la masa del solvente? ¿o la masa del agua? sí la tengo entonces ¿qué voy a encontrar o qué voy a despejar acá? yo voy a despejar la masa del soluto así que pongo esto de rojo y voy a despejar eso ¿por qué se mantiene? si el enunciado me voy a sacar la masa que va a cristalizar o se va a formar de precipitado cuando desciende a una temperatura de 20 grados centígrados así que esto lo voy a poner acá de un color diferente y bueno de acá voy a despejar la masa del soluto entonces ¿cómo despejo acá? esta masa acá del solvente va a pasar a multiplicar y este 100 va a pasar allá a dividir y esa es la forma como se debe despejar ¿no? acá pongo masa del soluto es igual es igual y acá pongo la la solubilidad multiplicado por la masa del solvente y esto este 100 que está acá multiplicando va a pasar a otro lado ¿a qué? va a pasar a dividir dividido sobre 100 y sería algo así a ver a ver si lo puede acomodar mejor la solubilidad multiplicado por la sol y bueno así tengo la ecuación despejada ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago es reemplazar los datos si yo reemplazo los datos acá ¿qué voy a obtener? yo tengo la más tengo la solubilidad a 20 grados centígrados ¿cuánto es la solubilidad? la solubilidad es de 15 pongo 15 multiplicado ¿por cuánto? por la masa del solvente ¿y cuánto es la masa de solvente? son los 500 gramos y ahora sobre sobre 100 ¿y cuánto me sale acá la masa del soluto? si lo pueden calcular por favor 75 75 gramos de de soluto o gramo de sal ¿alguna pregunta sobre esto? ¿duda que tengan? ¿está claro o no está claro eso? ¿se entiende? ya ahora vamos a hacerlo mediante el factor de conversión para que vean que sale lo mismo ¿cómo haría la relación si quiero ocupar el factor de conversión? es más sencillo que esto voy a ocupar acá los 500 gramos lo voy a poner en la parte de acá a ver 500 gramos y esto lo pongo más o menos por acá ahora ¿cómo hago la relación acá? ¿cómo creen que podemos hacer una relación con esto? yo quiero encontrar la masa del sal o la masa del soluto a 20 grados centígrados me voy a ir a la parte de acá y ¿qué me dice la relación? me dice que 15 gramos de sal se va a disolver en 100 gramos de agua entonces ¿cómo llevaría esto acá al factor de conversión? yo puedo poner acá 100 gramos de agua ¿esto cuánto me produce de sal? me produce 15 gramos de sal y acá voy a copiar por si acaso el agua y voy a poner la parte acá y si ustedes lo meten a su calculadora ¿esto cuánto le sale? ¿alguien lo calculó? ¿sale 75 o no? ¿sale 75? sí sale igual así que como les dije ustedes pueden ocupar acá regla de 3 factor fórmula les va a salir lo mismo depende cómo lo aprendan si la aprenden con fórmula está bien la aprenden con factor de conversión mucho mejor la aprenden por regla de 3 igual está bien le va a salir lo mismo depende cómo les enseñen y les va a salir lo mismo no va a cambiar nada pero bueno ¿qué me pedía el inciso B? me pedía la masa de cristalización la masa que se va a cristalizar y aquí era la fórmula voy a ocupar esta fórmula acá entonces la fórmula la voy a poner en la parte de acá y bueno a ver veamos qué tengo y qué no tengo la fórmula la fórmula la pongo acá la masa de cristalización o de precipitado y bueno lo que me queda hacer ahora es reemplazar en la fórmula los valores y se acabó este ejercicio la masa de sal a una temperatura elevada ¿cuánto es la masa de sal a una temperatura elevada? es decir a 100 grados centígrados ¿cuánto era la masa de sal? 80 ¿80? ¿y esto acá? 400 400 ¿no? acá pongo 400 ahora la masa de sal a una temperatura baja es decir a una temperatura de 20 grados centígrados ¿cuánto es la masa de sal? 75 o si quieran acá 75 entonces la masa acá hace 75 y así lo reemplazo y obtengo así obtengo la masa de cristalización o la masa de precipitado que se va a formar en la parte de abajo es decir esta masa acá de blanco así la voy a obtener mediante esta formulita y si ustedes meten en toda su calculadora ¿cuánto le sale la masa que cristaliza o precipita? ¿alguien lo puede calcular por favor este en la parte de acá 400 menos 75 ¿cuánto sale? 325 325 gramos esta es la masa que va a precipitar en la parte de abajo o se va cristalizar y así voy a acabar este ejercicio ¿alguna pregunta sobre eso? ¿está claro? ¿no está claro? ¿se entendió? ¿no se entendió? escucho sus comentarios ¿cómo lo ven? ¿fácil? ¿difícil? hola entiendo ¿se entiende? si se entiende si se entiende entonces ahora eso es casi lo más complicado que les puede preguntar en el tema de soluciones existe un montón de cosas hoy día vamos a ver lo que es solubilidad lo que ustedes han hecho su informe del laboratorio 7 ahora ya casi avanzamos todo hemos comenzado de lo más básico de acá de lo más básico hemos pasado a un poco más completo y hemos terminado haciendo algo más completo todavía ahora vamos a ver lo que son las preguntas de interpolación y extrapolación digamos por si acaso la solubilidad en teoría me dice que mientras exista una mayor temperatura va a existir una mayor solubilidad esta es una gráfica solubilidad versus temperatura esto es tipo como una curva más o menos como una recta y acá vamos a ocupar lo que ustedes han visto en el colegio la ecuación de la recta la ecuación de la recta es cuando yo tengo dos puntos digamos acá y quiere encontrar un valor que se encuentre ya sea en el medio o fuera de estos dos puntos esto se llama interpolación y extrapolación esto ustedes es bueno que lo aprendan porque cuando lleguen materias del físico químico o termodinámica les van a pedir interpolar y si ustedes no saben interpolar bueno les va a costar un poco más yo les voy a enseñar acá cómo se ve interpolar a mano y cómo se interpola por calculadora esto lo hemos visto acá en el colegio pero para química general vamos a ocupar lo mismo pero lo vamos a adecuar en función a la solubilidad y temperatura como tengo acá en vez de Y tengo la solubilidad y en vez de X tengo la temperatura entonces la nueva fórmula adecuada a esto de acá sería esto la solubilidad a una temperatura X va a ser igual a solubilidad 2 menos solubilidad 1 sobre temperatura 2 menos temperatura 1 paréntesis multiplicado a la temperatura X que no sé cuánto va a ser menos la temperatura 1 más la solubilidad 1 esta fórmula acá ustedes la van a ver los que son industrial la van a ver en la materia de economía con esta fórmula pero en química vamos a ver esta fórmula acá ahora con esta fórmula vamos a calcular muchos ejercicios y para esto vamos a entrar a un modelo de examen en este modelo de examen de acá ustedes pueden ver el inciso a que me piden me pide la solubilidad a 40 grados y la solubilidad a 70 grados centígrados así que por favor alisten su calculadora porque vamos a hacer esto por calculadora y por mano entonces este enunciado acá ya lo copié en la parte de acá la pregunta es ¿cómo lo voy a resolver? lo voy a resolver de la siguiente manera lo primero que hago en todo ejercicio ¿qué es lo primero que hago? es leer y sacar los datos así que acá voy a sacar los datos voy a copiar y lo voy a poner en la parte acá y a ver ¿qué tenemos de datos? ¿qué me dice el enunciado? la solubilidad de una sal a 20 grados centígrados es de 30 me dice que la solubilidad a 20 grados va a ser de 30 esto lo pongo de un color ¿y qué más me dice? y a 60 grados centígrados es 50 este es otro valor de A suponiendo un comportamiento lineal la solubilidad con temperatura determinar inciso A inciso B me dice determinarme después la solubilidad a 40 grados centígrados esto me está pidiendo y aparte me está pidiendo la solubilidad a 70 grados centígrados y bueno ahora ¿qué es lo que hago? ¿qué tengo de dato? yo tengo de dato una solubilidad ¿de cuánto? de 20 grados centígrados ¿y cuánto es la solubilidad de 20 grados centígrados? la solubilidad es de 30 acá pongo 30 muy bien ahora la solubilidad a 60 grados centígrados ¿de cuánto es? 50 50 muy bien pongo 50 y bueno no tengo nada más ¿no? acá va a acabar esto ¿y qué me pide el enunciado? me pide encontrar la solubilidad a 40 grados centígrados así que esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá me pide inciso A la solubilidad a 40 grados centígrados este valor no lo tengo es lo que quiero encontrar ¿y qué me pide el inciso B? me pide la solubilidad a 70 grados centígrados esto voy a poner acá y lo voy a acomodar en la parte de acá me pide estas dos cosas nada más ahora ¿cómo lo voy a resolver esto? ¿lo voy a resolver con qué fórmula? si ustedes recuerdan voy a ocupar esta fórmula acá siempre que yo tenga dos solubilidades o dos puntos y quiero encontrar un punto ya sea intermedio dentro de acá o un punto fuera de acá voy a ocupar esta fórmula acá así que esto la voy a ocupar y voy a reemplazar los datos nada más para el inciso A ponemos acá inciso A que me pedía a 40 grados centígrados acá pongo 40 grados centígrados y en vez de y bueno acá pongo solubilidad 2 menos 1 y acá pongo en vez de temperatura X pongo temperatura a 40 grados centígrados ahora esta fórmula voy a ocupar en la parte de acá y voy a sacar la solubilidad a ver si lo pongo acá de vuelta reemplazo los datos y veamos cuánto me sale solubilidad 2 menos solubilidad 1 la solubilidad 2 de cuánto es de 50 menos la S1 la solubilidad 1 es de de 30 abajo temperatura 2 menos temperatura 1 de cuánto es el valor de la temperatura 2 60 muy bien y la temperatura 1 20 perfecto ahora acá menos la temperatura a 40 grados centígrados acá pongo la temperatura a 40 menos la T1 cuánto vale la temperatura 1 20 muy bien 20 más la solubilidad 1 cuánto vale la solubilidad 1 vale 30 la solubilidad 1 acá vale 30 entonces esto meto a la calculadora y así voy a obtener el valor de la solubilidad a 40 grados centígrados si lo pueden calcular todo en su calculadora así tal cual con paréntesis y demás cuánto le sale me dicen me dicen por favor cuánto salía el cálculo por favor mientras voy a tratar de hacerlo por calculador primero y luego lo verificamos ahí ya ya le sacó el valor hola ya sacaron el valor o todavía no salió 40 ya salió 40 muy bien 40 40 gramos de sal sobre 100 gramos de agua alguien puede confirmar por favor ese valor alguien más le salió 40 o nadie ya bueno vamos a suponer que está bien entonces ¿qué hago para el inciso B? me pide a 70 grados centígrados voy a ocupar esta misma fórmula acá pero ¿qué la voy a cambiar? lo que voy a cambiar va a ser acá a 70 grados centígrados y acá en vez de 40 pongo 70 después ¿qué voy a hacer? voy a ocupar lo mismo solo voy a cambiar de así que voy a ocupar esta misma fórmula y en vez de acá de 40 voy a poner 70 y esto se mantiene tal cual y en vez de 40 voy a poner 70 y ahora ¿cuánto te sale por favor? si lo puedes calcular 55 ¿alguien puede confirmar por favor ese olor? ¿sale eso? acá 55 gramos de sal sobre 100 gramos de agua parece que nadie está con su calculadora y les quería enseñar a hacer por calculadora pero si nadie está con calculadora ¿para qué lo hacemos? mejor lo dejamos para otro día ya hagamos por ustedes tienen esta calculadora seguramente ¿no? ya ¿cómo sacamos este valor? aprieto primero el botón 3 perdón el botón mode acá aprieto el botón mode voy a buscar la palabra stat que se encuentra en el número 3 pongo el 3 y voy a poner acá lo siguiente que tenga A más B X así que pongo el número 2 y acá me sale un cuadro de X y un cuadro de Y en el cuadro X ¿qué voy a poner? voy a poner la temperatura acá pongo 20 y acá pongo 60 ahora en la parte de Y voy a poner la solubilidad a 20 grados ¿cuánto era la solubilidad? era 30 a 60 grados ¿cuánto era la solubilidad? era 50 pongo 50 después aprieto el botón AC ah no perdón pongo 50 primero después doy igual y recién aprieto el botón AC ahora ¿qué me pide el enunciado? me pide a 40 grados centígrados pongo 40 aprieto shift pongo el número 1 pongo el botón 5 que es el rec y pongo acá la Y que tiene un sombrerito que es acá el número 5 esta Y con sombrerito y ahora le doy igual entonces a 40 grados centígrados ¿cuánto de la solubilidad? 40 así pueden verificarlo por calculadora ahora verifiquemos para 55 grados ¿qué es lo que hago? aprieto AC pongo shift pongo el número 1 aunque ya está todo ¿qué es lo que cambia acá lo siguiente? ustedes solo ponen lo siguiente ponen ¿a cuánto? a 70 a 70 grados centígrados ponen shift 1 5 5 igual y así van a tener ustedes la solubilidad a 70 grados centígrados ¿qué de cuánto es? 55 y así pueden verificar todo lo que hagan si está bien o está mal y con esto vamos a concluir la ayudantía del día de hoy ¿alguna pregunta que tengan sobre esto?